Claudia tenía 16 años, era una compañera, estaba en la Escuela de Arte, dependiente de la Facultad de las Artes. Nada, bueno, a ver, fui de quien me enamoré en un campo de concentración, porque estábamos de espalda a espalda más de 100 días. Me hubiera gustado saber dónde está Claudia, lo digo con absoluta sinceridad, porque tengo la necesidad, como todos los familiares, de tener el respeto de ir a sentarme a donde esté posiblemente enterrada y hablar con ella. La pérdida de la naturalidad de las cosas es lo que hacen después esa instancia perversa de la política llevada a su perversión. Que ayer sepan que lo condenamos por unas violaciones a Claudia, María Clara Siochini, por tortura, por electricidad en sus pechos, en su vagina, por haberla quemado, por haberle pegado un tiro en la nuca, en un sótano. Entonces yo digo, esa es mi desesperación a veces, pero perdonen porque no soy de hablar mucho de las crueldades, porque La Noche de Arte es una historia de amor. Por eso hacíamos de adolescentes en la sensibilidad social, en el amor y en la pelea de tratar de que nadie abandone la escuela. Ese fue el boleto en una crisis económica, que no abandonen la escuela nuestros compañeros y compañeras. Hoy más de 5 millones de adolescentes lo usan. La madurez del adolescente son los besos públicos, los que se dan en la escuela, los que se dan en la calle, los que se dan en una habitación cerrada. Y la madurez del adulto son los besos privados. Yo nunca vi besarse a mi padre como yo me besé en la adolescencia. Hacer la película La Noche de los Lápices, yo me dicen, bueno, la hiciste para la gente. No, la hice para volverla a ver, para volverla a ver a Claudia en mi sentimiento emocional íntimo. No se olviden que la Argentina es el segundo país de suicidio a adolescentes en Latinoamérica. Entonces, a marcar a Soledad, no le hemos generado otras expectativas. Tampoco el resultado es, vengan a militar y tengan esta disciplina en la militancia. No, 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 no. Antes tenemos que hacerle valores humanos, como el tema de la sensibilidad social, como el tema del amor, como el tema de buena persona, como el tema... Bueno, hemos adelantado procesos y ahora nos han mostrado que tenemos que volver para atrás, empezar de nuevo. No le temo a empezar de nuevo. No le temo a decirles quiénes éramos. No le temo a decir por qué fuimos a los barrios a dar apoyo escolar. Es lo que descubrimos nosotros viviendo en una instancia urbana en la ciudad de La Plata, en el medio del centro, que cuando fuimos a dar apoyo escolar a los barrios porque había una migración de los países regionales que se asentaban como campesinados en las afueras de La Plata y los padres no sabían leer y escribir porque la mayoría de los campesinados en los países limítrofes, Paraguay, Bolivia, Perú, no saben leer y escribir. Entonces, a los decentes que se incorporaban a nuestra escuela y a los centros de estudiantes, nos decían de la necesidad de ayudarlos en casillas de madera, a tratar de que lean, de que escriban, porque iban a necesitarlo para cualquier instancia de trabajo. Bueno, fuimos a eso. Ahora, la pregunta es, ¿qué descubrimos? ¿Qué descubrimos? Como clase media urbanizada en el centro de una ciudad, ¿qué descubrimos cuando fuimos? La pobreza. ¿Y qué nos dio la pobreza, la vergüenza? ¿Y qué nos dio la vergüenza, la pobreza? La militancia, porque el adolescente necesita más y más y más, porque tiene una energía comparable. Ninguno de los adultos puede correr como un adolescente, ¿verdad? En una maratón o en una marcha. Bueno, esa es la diferencia. Pero digo esto porque lo podemos decir, tenemos que hablar con la realidad. Yo sufro, yo tengo hambre, yo necesito vestirme, necesito recreación. Cuando un estado es ausente en la instancia de la reconstrucción de los valores humanos, solidaridad, sensibilidad, amor, yo les digo, sean voluntarios, vayan a un merendero. El adolescente sabe que otra madurez tiene, de que no hace diversidad de test para enamorarse. Si un adolescente militante de la web, del rarital, etc., va a un merendero y hay una compañera, se enamora, se enamora. No hay diversidad de test como lo hay, tal vez, en la infancia adulta de la clase media, que te dicen son pobres, son negritos, son... ¿a dónde vas? Mirá que peligroso. Sí, los chicos me lo dicen, en su casa dicen eso. Y tal vez, viven en ese mismo lugar. Me habían invitado el ministro de Justicia a una cárcel, a Marcos Paz, a Bellón 4. A Bellón 4, que son chicos de 17 a 21 años, que están haciendo la primaria. Fui, porque habían visto una serie de películas que hicieron, y preguntaron si yo vivía para hablar. Bueno, voy, hago una introducción en el pabellón, y pasamos a la pregunta. El primer chico de adelante, levanta la mano. Yo tenía al lado una subsecretaria de Justicia que me acompañaba en la mesa. Y me dice, ojo, ¿quién iba a hacer la pregunta? Un chico de 17 años, el más peligroso del pabellón. Dos homicidios a mano armada. A ver, ¿qué me preguntó? ¿Qué me preguntó? ¿Qué te preguntó? ¿Sabes lo que me preguntó? ¿La extrañás? ¡Qué bárbaro! Y yo digo, porque salgo y cuento también, yo digo, el crío de la noche de los lápices. Mira la historia del amor que no pudo tener, que no va a tener, que nunca va a tener, porque ya de por sí va a estar preso la mayoría de su vida. Entonces, el amor que hubiera tenido, ¿podría haber sido una salvación? Sí, claro. Digo, sí, y ahí es donde tenemos que ir. Pero bueno, déjame decirles una fantasía y un miedo. Mi fantasía es que cuando la naturaleza me lleve, yo volverlo a saber y preguntarle si como el que sobrevivió, hice todo lo posible para que apareciera y para que haya justicia. Y mi miedo es que cuando la naturaleza me lleve, volverla a ver a Claudia y yo ir con mi vejez. Sí que me agarró el día de la mano y me diría que soy un boludo. Pero bueno, así es esto. Corre la pared, corre y otra vez, se amaca en su pie. Nadie ha podido cavar al ritmo del sol.